Y hemos tomado una medida, un camino que es muy similar al camino antes del partido con O'Higgins y que fue un poco O'Higgins-San Lorenzo, ¿no es cierto? Sí, O'Higgins-San Lorenzo. Ahora vendría siendo Universidad de Chile, Flamengo. Pareciera ser que son instancias mucho más complicadas, mucho más difíciles, pero vamos con la misma idea y con la misma mentalidad. Es que los objetivos están claros. Para eso nos trazamos un poco el tema de los objetivos. Y de alguna forma, sin duda, que el clásico es importante y vamos a tratar de llegar con la mejor forma como lo hicimos en el partido con O'Higgins. Ojo, que si ustedes se ponen a ver, en realidad son muy pocos los jugadores que estaban en condiciones de jugar y que no jugaron. Las estadísticas son claras y son concretas. Pero cuando uno tiene un jugador, no lo mido solamente por una faceta. El fútbol no es solamente atacar y hacer goles, sin embargo, es la función y es la responsabilidad que cualquier delantero tiene. La verdad es que se le pide más, ¿no es cierto?, en esa organización, en esa fase. Pero también hay otras fases. Y la verdad es que uno valora mucho lo que hace, uno valora mucho su entrega. Y yo estoy seguro de que esta situación de los goles va a ser una cosa que en cualquier momento él nos va a deleitar con muchos goles. Y si no es así, y sigue siendo importante para el equipo, y sigue siendo importante para el andamiaje, más allá del tema que no haga goles, va a seguir jugando.